¿Cómo se conoce a nivel profesional? ¿Cómo se conoce a nivel profesional? En la parte de los pájaros se reúnen dos valores fundamentales, la belleza y la libertad. Fotografiando pajaritos es posible regocijarse en la belleza y sentir la libertad. Yo creo que fotografiar pajaritos nos regala una profunda sensación de serenidad y realización que supera, opaca, disimula, mejor dicho se superpone a los otros estados emocionales que siempre se nos cruzan en el camino. Esa sensación coincide con una muy conocida definición de felicidad. Los siguientes minutos van a servir para explicar mejor lo que acabo de decirlos. Si logro hacerlo habrá una estampida de fotógrafos por los bosques colombianos. ¿Y cómo es eso de salir a fotografiar pajaritos? Lo mejor es ponerles un ejemplo. A principios de diciembre del año 2013 nos fuimos a pajarear a la Sierra Nevada de Santa Marta. La razón es muy obvia. Allí se encuentran cientos de especies y más de 20 endémicas. Después de mucha planeación aterrizamos con mi esposa en el aeropuerto de Santa Marta un lunes en la tarde. Fuimos hasta un pueblito que se llama Minca a pasar la noche porque el viaje a la cuchilla de San Lorenzo en la Sierra Nevada donde están esos pajaritos hay que hacerlo de día. Se trata para muchos de la carretera más mala de Colombia. Y eso se dice fácil. Estamos en Colombia donde hay tantos contratos mal hechos, donde hay contratistas, donde están los nubles. Es decir, Colombia, ¿correcto? Pues nos lo habrían advertido antes. Es una carretera bien brava. Usted médico haga de cuenta que va en carro por el cauce de un río seco. Pero un río con muchas piedras y con piedras bien grandes. Y yo, aunque tengo estado físico de relojero, soy de los cobardes que huye hacia adelante. De modo que hágale. Vehículo especialmente adaptado, ejes levantados, llantas más grandes, refuerzos mecánicos múltiples, conductor especialmente entrenado para ese trayecto. Eso sí, distancia a recorrer, 10 kilómetros no más. Tiempo presupuestado para el recorrido, 10 horas. 1 kilómetro por hora. Recuerden que un humano promedio camina 5 kilómetros por hora. Íbamos a ir 5 veces más lento que caminando lento. Una hormiga con un poquitico de afán podría haberlo hecho más rápido. Sí, médico, eso se demora, se demora. Pero es que vamos a ir pajareando, pajareando. ¿Qué quiere decir eso de ir pajareando? Si se me encargara la definición para el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, diría pajarear igual buscar pajaritos. Quiere decir entonces que durante el recorrido vamos a estar buscando pajaritos. Y nada menos y nada más que en la Sierra Nevada de Santa Marta. Un sueño para todo pajarero. Aunque sea gateando, para allá vamos. ¿Todo esto es para preguntarse y buscar pajaritos hace más cómodo semejante recorrido? Bueno, la respuesta corta es no, no lo hace más cómodo, lo hace muy incómodo, pero lo hace perfectamente maravilloso. Sin haber ni siquiera visto un solo pajarito, empieza uno a disfrutar del musgo que crece en estas laderas. Este musgo nos produce una sensación como de ambiente antiguo, como de ambiente natural, como de ambiente tranquilo, sereno. La humedad ya nos impregna y empezamos a respirar un aire diferente. Los olores de la naturaleza nos invaden. El paisaje, el paisaje de la Sierra Nevada de Santa Marta es sencillamente formidable. Empezamos a ver cosas muy distintas a las que vemos a diario en la ciudad y aún no hablamos de pajaritos. La respuesta larga a la pregunta de si pajariar hace más cómodo un trayecto tan difícil es la siguiente. Vea, uno lleva semanas planeando el viaje. Se ha estudiado las aves del lugar y sabe que hay más de 20 endémicas en la Sierra Nevada, todas divinas. Pero no están en jaulas ni amarradas, no estamos en un zoológico. Las aves están libres en su ambiente natural, vuelan, brincan, cantan. Y la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un área de 3.830 kilómetros cuadrados. Eso equivale a 1.900 veces Mónaco. Mejor dicho, la Sierra Nevada de Santa Marta es más o menos como la mitad de Puerto Rico. Esto quiere decir que los pajaritos no van a estar esperando en el aeropuerto. Hay que buscarlos y no es tan sencillo. El guía despliega toda su habilidad y conocimientos. Las técnicas de rastreo, de cacería, incluido el playback y la paciencia, aprendidas en tantos montes, hacen su aparición. Algo mágico surge por tener que concentrarse en los pequeños movimientos de la vegetación en el bosque. La memoria musical que intenta identificar los cantos de las aves, la perseverancia y en muchas ocasiones la suerte, se confabulan para tener éxito. Y no importa el lugar donde uno se encuentre, no interesa si es realmente la Sierra Nevada de Santa Marta, los Andes colombianos, el Chocó o su propia casa. Mire, del tiempo que uno lleva pensando en el ave y de las maromas que implica su búsqueda, surge el inmenso placer que genera encontrar una belleza de pajarito como esta clorofonia. O un endémico bien especial como este mioborus o esta tángara multicolor caleña. O un colibrí ecuatoriano que quita la respiración. O como este casi prehistórico pájaro sombrilla que pensé que nos iba a dejar metidos hasta que decidió percharse cerca en frente nuestro y regalarnos un display visto por muy pocas personas. O como tantos otros pajaritos que he tenido la fortuna de fotografiar en muchos parajes. De esto se trata lo que llamamos pajarear, buscar pajaritos. Espero haber recreado en sus mentes la idea. ¿Quién va a querer llegar cuando lo bueno es buscar? Esa es mi definición de un sueño, buscar. Pero bueno, ¿qué es eso de las aves endémicas? Hay varias definiciones. Pero podemos simplificar diciendo que son aquellas que solo se encuentran en un país. Si uno no viaja a ese país, entonces no las puede ver. Esta perdiz, por ejemplo, es endémica de Colombia y además endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues bien, en Colombia hay 77 aves endémicas y 105 casi endémicas. Que esas son las que están en dos países como máximo. Buscar las aves no es solo una delicia, sino también un privilegio que tenemos los colombianos. Veamos un mapa del número de aves endémicas de algunos países según Big Life International. En Colombia tenemos 77. En Estados Unidos, que es nueve veces Colombia, hay 64. En Ecuador 37. En Venezuela 43. En Canadá 3. En Argentina 9. En República Dominicana 2. En España 6. Y en el Reino Unido. La meca de los observadores de aves hay una. Colombia aparece entonces como una gran potencia, pues posee el 20% de las especies de aves del mundo. 1,910 especies, 77 endémicas y 105 casi endémicas. En el Reino Unido, por ejemplo, en cuyo territorio hay 266 especies de aves, una de ellas endémica. En el Reino Unido la afición por observar aves es tan grande que tienen cientos de organizaciones con millones de afiliados. Millones. Solo la Real Sociedad para la Protección de las Aves tiene más de un millón de afiliados, lo que la hace la mayor organización ambiental europea. Y el sueño de todos esos pajareros del Reino Unido, ¿cuál es? Pues viajar a Colombia, a su Sierra Nevada, a su zona andina, al Chocó. Y nosotros, señores, nosotros ya vivimos acá. Nos queda muy a la mano, aquí no más, el privilegio de respirar en bosques primarios, de buscar pajaritos maravillosos y de fotografiar aves de sin igual belleza, como esta talurania y como muchas otras, algunas de las cuales ya les he mostrado y otras que podré compartirles en el resto de esta charla. El mensaje para llevar a casa en este primer segmento es que la experiencia de recorrer el campo buscando pajaritos, con la ilusión de inmortalizar a alguno en una imagen, es una experiencia espiritual que se parece mucho a la felicidad, como la comprenden en el budismo. Para ellos, la felicidad es una profunda sensación de serenidad y realización. Esta sensación de serenidad y realización impregna todos los estados emocionales, o sea, todas las alegrías, todas las penas y demás emociones que se nos atraviesan en el camino. Uno busca pajaritos y lo invade, una inigualable sensación de que todo está en su punto. He hecho miles de fotografía, miles. Cuando uno empieza en esto, lo que quiere es registrar el ave. O sea, la vi, la logré fotografiar, acá queda el concepto, el recuerdo, la constancia, la prueba. Pero es esa, entonces, la razón de ser de la fotografía, un testimonio de que vi el pajarito. Muchos fotógrafos siguen por ese camino y eso está muy bien, es muy válido. Muchos buscan una imagen valiosa para el biólogo, para el ornitólogo, y entonces tratan de hacer de aves al vuelo, o en sus nidos, o capturarlas para exponer muy bien sus plumas, o en sus rituales de apareamiento, etc. Y eso está muy bien. Pero ese no es mi caso. Yo me inicié en la fotografía desde niño. Como en mi casa no sobraban los recursos económicos, mis padres decidieron que era más importante la nutrición infantil, léase la de mis hermanos y la mía, que la fotografía. En la medida en que mi familia fue progresando, pude adquirir algo de equipo. Mi primera cámara reflex fue una Pentax que conseguí cuando tenía casi 20 años, ya metido hasta los huesos en la escuela de medicina. No voy a decir que siempre supe la razón por la cual quería fotografiar cosas. No creo que la supiera. Pero de tanto fotografiar, empecé a ver el mundo como enmarcado en una posible fotografía. Cuando eso pasa, se dice que el fotógrafo ve la foto. Mejor dicho, en el lenguaje al uso, uno ve el mundo y automáticamente se imagina cómo quedaría en una fotografía. Y listo. Lo que sucedió fue que las aves le dieron un impulso, una razón de ser adicionales a mi carrera de fotógrafo aficionado. Resulta ser que el pajarito está en su ambiente tranquilo. Uno lo está buscando, lo llama con su propio canto, lo corretea por el monte. Algunas veces hay un momento mágico en el cual el ave como que hace un paréntesis en su rutina. Se sale de su mundo, mira al fotógrafo y por un instantico le regala una expresión, una actitud, algo que uno percibe como que le viene desde adentro. Como si el pajarito tuviera alma y me la dejara ver un momentico. Mi fotografía tuvo un nuevo sentido cuando quise tratar de registrar con mi lente ese momento mágico en el que hay una especie de conexión entre el ave y el fotógrafo. Me di cuenta entonces que lo que yo quería era registrar ese pequeño diálogo con el pajarito y guardarlo para siempre en mi corazón y en el sensor de mi cámara. Y entonces uno obtiene su fotografía y siente una profunda sensación de serenidad y realización. Obtener esa conexión y registrarla se vuelve adictivo. Es probable que por eso no me entusiasmo mucho con hacer fotos al vuelo ni con usar un telescopio. Lo que yo quiero es acercarme al pajarito y pedirle prestada a su alma por un instante para retratarla, como decíamos hace años. Afortunadamente las aves me han regalado cientos de momentos mágicos que ya me hacen falta con cierta periodicidad, como una buena adicción. ¿Momentos mágicos? Sí, como cuando en Guadalzumaco, Ecuador, esperé varias horas a este pajarito que parece tener el alma en el cerebro. O como esta agralaria que me dice, me viniste a buscar, acá estoy. O como este cucaracherito de montaña que grita con el alma para defender su territorio. O como cuando el gallito de roca se hace el humilde porque no puede ser más bello. O como cuando la heliodoxa emperatrix me dice, te esperé bajo la lluvia dos horas. O como cuando el esquivo, Tanager Finch, dijo, todos me buscan, yo no me dejo ver mucho, pero te voy a premiar, llévate este recuerdo para tu casa. O como cuando sucedió en mi propio jardín que el rubito Paz me hizo este regalo sin precio. Lo mismo hizo este magnífico ejemplar, individuo de Amasilia Sauceroti. Nos podríamos quedar horas viendo instantes de conexión congelados en el tiempo. Hay que ver que las aves son generosas. Si uno es paciente, lo premian en abundancia. Pero no tenemos horas y todavía tengo que contarles que la fotografía de aves no contenta con lo que ya me ha dado, me regala también la sublime posibilidad de compartir. Prácticamente desde que empecé a fotografiar aves, abrí una galería en Flickr. Si este es el sitio de los fotógrafos, entonces a Flickr. Aunque ya tenía el concepto desde YouTube, donde mis videos didácticos sobre relatividad, mecánica cuántica, bosón de Higgs y otros temas han superado el millón de reproducciones, mi primera idea era almacenar las imágenes de las aves de forma ordenada en un servidor seguro. Nunca pensé que serían vistas por tanta gente. La sorpresa ha sido enorme. Más de 6 millones de visitas desde mayo de 2012. Pasó lo mismo que con los videos en YouTube. Miles de visitas, cientos de comentarios y mensajes de agradecimiento. Lo que realmente me ha sucedido con todo esto es que comprendí el valor que tiene compartir algo con la sociedad. Me di cuenta que no es necesario ser una celebridad para tener algo de valor para regalarle a los demás. Fue como una especie de epifanía. Ahora voy a mirar dentro de mi mente para buscar los temas que he podido explorar, los conocimientos que he podido adquirir y que podrían resultar de utilidad para otros. Y todo eso lo voy a compartir. Así empecé a hacer videos de física para no matemáticos y después fotos de instantes mágicos con pajaritos. Y no he podido parar y no pienso hacerlo. Ver mis fotos es gratis. No hay marcas de agua, ni ambiciones económicas, ni de ningún otro tipo. Simplemente el placer de compartir, de saber que le regalamos a alguien una sonrisa por el instante de su vida que dedica a ver una imagen estéticamente agradable, producto de una conexión mágica con un pajarito, es mi paga. Llegamos entonces al final de este pequeño viaje por la fotografía de aves. Es el momento para que quienes tengan cualquier tipo de cámara fotográfica tomen la decisión de salir a buscar pajaritos. No tienen que ser ya. Primero hay que aplaudir y compartir esta conferencia, darle share, etc. Pero el próximo fin de semana estaría perfecto. Yo pienso que uno puede acariciar la felicidad o si se quiere, acariciar una profunda sensación de serenidad y realización si de vez en cuando suspende la rutina y se va a fotografiar pajaritos. Para después compartir las imágenes con generosidad. Y pienso también que esta idea vale la pena difundirla. Muchas gracias.